Este grupo de amantes del séptimo arte llegó a Cinemark Metro Centro con el propósito de convertirse en los primeros nicaragüenses que visualizaron las imágenes de Moisés y los Diez Mandamientos, una película que recrea con técnicas modernas del campo audiovisual, la clásica historia bíblica del Antiguo Testamento. Ha sido una emoción porque es una película que generalmente no todos los cines lo proveen, le exhiben, ¿verdad? Y el mensaje que a nosotros nos gusta dar como cine es llevar a la familia aquello que se necesita muchas veces, ¿verdad? Un mensaje de Dios, un mensaje de Dios. Nosotros tenemos esa exclusividad con las diferentes distribuidoras cristianas, ya sea, aquí no hay religión, ¿verdad? Cristianos, católicos, lo que sea, al final lo más importante es Dios. Y eso, creo que llevarle a la familia aquel evangelio de la palabra es bonito. Se siente tan bien y todos, todos mis sentidos lo comparten todos los gerentes de todos los países, ¿verdad? Que estamos ahorita en este preestreno de Moisés y los Diez Mandamientos. El proyecto cinematográfico es resultado de un trabajo en equipo realizado por expertos en la materia originarios de Brasil, donde la casa distribuidora formalizó la alianza exclusiva con Cinemark para que distribuyan el producto a nivel regional. Queremos que la película Moisés y los Diez Mandamientos, además de ser una película que venga a romper los récords en asistencia, queremos que llevamos el mensaje, el mensaje de Dios que es lo más importante para todas las personas que están sufriendo. Aquí en Nicaragua y en todos los países hay muchas guerras, peleas, pleitos y lo que queremos es ver la unión, que eso es lo que nosotros queremos rescatar, la unión social, queremos rescatar la hermandad, queremos estar unidos a través de la película y mostrar que Dios está vivo todavía. Dios nunca ha muerto como muchas personas piensan que Dios está muerto. Dios está vivo y Él quiere hacer cosas muy grandes en la vida de las personas, por eso es que nosotros traemos esta película. En nuestro país, artistas del diseño, medios de comunicación aliados a Cinemark y miembros de la Iglesia Universal lograron ambientar al mejor estilo del antiguo Egipto, el área del cine en Managua, que sirvió como locación durante la premier oficial. Nosotros tenemos un grupo llamado FJU, Fuerza Joven Universal, donde tenemos muchos proyectos para ayudar a aquellos jóvenes que han sufrido con vicios, que han sido rechazados por su familia, que no encuentran un lugar en la sociedad. Nosotros los recibimos con mucho cariño y hay muchos grupos donde los podemos ubicar. Es la primera novela brasileña que se creó bíblicamente. Entonces, la hicieron una película ahora y nosotros nos caracterizamos al ver la novela. Y ahora que viene la película estamos muy emocionados porque yo sé que va a captar la atención de la gente, no solamente la gente cristiana, no solamente la gente católica, evangélica, de cualquier religión, no importa. Lo importante es el mensaje que va a llegar porque la película es 100% bíblica. Tras 90 minutos de proyección en dos salas de Cinemark Metro Centro, los asistentes al evento salieron impactados por el contenido del filme y dispuestos a compartir la experiencia vivida con la sociedad en general. No estamos dejándonos llevar por lo que es uno o es el otro, sino realmente lo que está escrito en la palabra, algo de que nosotros vivimos en nuestra vida. Porque así como Moisés fue tan perseverante para poder librar al pueblo y estar ahí o escuchar la voz de Dios y todo. Yo creo que muchos nos identificamos con eso en la fe, la fe que tuvo Moisés y la fe que cada uno de nosotros tenemos, que como te digo, es algo que rompe barreras porque no importa si sos de religión X, no importa la edad, simplemente es vivir y llevar a cabo aquello que vos estás, no es sintiendo, sino que aquella certeza que vos tenés que es la fe, lo que realmente como todo ser humano tenemos que tener. El estreno de Moisés y los 10 mandamientos será el próximo 26 de octubre. Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma digital y en la taquilla de Cinemark Metro Centro.